Hoy vamos a presentar la Scala 600, máquina que produce escama plana. Las máquinas de escala se dividen en tres gamas, escala compacta, escala split a conectar a una central de frío y escala remota, con una unidad de condensación instalada a distancia. Dentro de la gama escala, en los supermercados, se instala habitualmente desde la 400 hasta la 2000 kilos. En este webinar vamos a enseñarles la Scala 600 compacta. Para comenzar, vamos a explicar cómo debemos realizar la instalación. Esta máquina suele ir instalada sobre un depósito donde se almacena el hielo. Lo primero que vamos a realizar es la conexión del agua, las conexiones eléctricas y el desagüe. Una vez realizadas estas conexiones, comprobaremos si llega bien el agua al depósito. La entrada de agua está controlada por un flotador y un presoestato de agua o una sonda de nivel dependiendo del modelo de máquina. Cuando vamos a conectar la máquina, debemos accionar el magneto térmico instalado en el cuadro eléctrico. A continuación, procederemos a conectarla del interruptor y hay un temporizador que conectará la máquina pasados 3 minutos. Sabremos que está temporizando cuando la luz verde esté encendida. En este momento, el compresor, el motor reductor y la bomba de agua están en funcionamiento. El nivel de agua en el distribuidor debe llegar a la línea roja indicada en el tornillo. Si el agua no llega o excede al nivel marcado por el tornillo, regularemos la presión de la bomba mediante esta llave. La correcta temperatura de evaporación de esta máquina es de menos 22 grados centígrados. La humedad en este tipo de hielo es de un 10%.